Anteriormente en Alan Wake. Influido por la presencia oscura, escribí una historia de terror que se hace realidad. Jagger fue mi editora para asegurarse de que el relato la hiciera cada vez más y más poderosa. Una parte de mí fue lo bastante consciente como para escribir mi huida. Podemos crear algo simplemente maravilloso. El lago influye de alguna manera en las obras de arte que se crean aquí. Hace que se vuelvan ciertas. Mi madre me dio un interruptor viejo. ¿El chasqueado? Alice está en una oscura prisión. Debo encontrar a Cynthia Weaver para acabar esto. Es tu culpa y vas a pagar por ello. Se espera una asistencia récord de los condados limítrofes. Naturalmente esperamos batir el récord de la fiesta del alce celebrada el año pasado en la vecina Waterloo. Damas y caballeros, a veces me han preguntado qué tiene de especial la fiesta del venado. Y creo que puedo resumirlo en dos palabras. Amistad y comunidad. Nos espera una gran fiesta, pero intentad reservaros para mañana. Y no os echéis a perder esta noche, ¿vale? Lo tengo. Alguien vendrá por ello cuando llegue el momento. Lo dijo Thomas, lo escribió. La clave es asegurarse. Mi deber es mantenerlo a salvo, bajo... ...la luz. Siempre iluminado. Las páginas del manuscrito habían desaparecido. El agente del FBI se las había llevado. Me parece... Me parece como si la lengua se hubiera cagado en mi boca. Espera, ¿estamos en la cárcel? Al... Esto está chungo. Es un buen resumen. No voy. Nunca volveré a beber. He de hablar con Weaver. Es la que sale en la canción. La señora de la luz. ¿Qué, en la chalada? Lo que tú digas, Al. Pero ahora estamos encerrados aquí. No nos van a... Tenía que hacer algo antes, Serif. Y le diré que ha sido una lectura interesante. Bueno, ya es nuestro, Raymond Chandler. Todo está aquí. Todas las pruebas, incluidas pruebas de conspiración... ...para asesinar a un agente federal. No va a librarse de esta, ¿me oye? ¿Pretisto Nelis? ¿Eh? Agente Nightingale, quiero hablar con su superior. Bueno, todos queremos algo, Serif. Yo quería mi... Mire, lo siento, pero no va a ser posible. Agente Nightingale, insisto. Wake, ¿qué pasa? Que no le engañen, señora. Es un truco. Eso es evidente. Vale, ya estoy harta de esta mierda, Wake. Le voy a confiar esto. Bromea. Agente Nightingale, su opinión tendría más importancia... ...si estuviera sobrio... ...y yo creyese que ha venido para un asunto oficial. ¡Oh! ¡Vuelva! ¡Vuelva a su celda, Stephen King! Si quiere salir de aquí, será por encima de mí. Un momento. Esto no puede ser... ¡Oh, Dios mío! Luz, necesitamos luz. Es la única forma de luchar contra esto. En mi despacho. Sus cosas están allí. Sígame. ¡Ay, tío! Sin luz somos como patos de feria. Nightingale intentó dar sentido al manuscrito. Era inconexo y extraño. No entendía ni la mitad, pero sonaba bastante real. Incomprensiblemente real. Sacó la petaca cuando llegó a la página que describía cómo llegaba a la página que le hizo sacar la petaca. La cabeza le daba vueltas, pero no a causa de la bebida. Tranquilo. Puedo activar la electricidad de Mercedes. Nightingale sentía que la situación se le escapaba de las manos, pero aún podía sujetar con firmeza la pistola. Estaba dispuesto a disparar, a que eso ocurriera por encima de su cadáver, y sin embargo, dudó. Ya había visto ese momento antes. Lo había leído en la página. Estaba paralizado por el de Javi y por el horror de ser un personaje de una historia que alguien había escrito. Entonces la monstruosa presencia se abalanzó sobre él y lo arrastró hacia la noche. Aquí están sus cosas, White. ¿Qué tengo que saber? ¿Qué necesita de mí? Bajo la luz se les puede herir. Solo bajo la luz. Debo encontrar a Cynthia Weaver. Ella podrá ayudarme. Luz. Correcto. Cynthia vive en la antigua central eléctrica. Puedo llevarlo en un momento con el helicóptero de rescate. Vamos. Volvamos con su amigo. Willer, necesito que se quede aquí. ¿Qué? ¡No! Vamos a por el helicóptero, pero tengo que avisar a algunos amigos de todo esto y no puedo estar en dos sitios a la vez. Necesito su ayuda. Bueno. Vale. Aquí tiene una lista de gente y sus números. Necesito que los llame y les repita un mensaje de mi parte. La noche se levanta. ¿Entendido? Ellos sabrán qué hacer. ¿La noche se levanta? ¿Como la serie de la tele? ¿Entendido? Ey, aquí está el tío de la radio, Maine. ¿Quién es Frank Bricker? ¿Un familiar? Es mi padre. Ey, ¿esto es como una sociedad secreta? ¿Puede hacerlo? Estará seguro aquí dentro. La electricidad de emergencia funciona. Hay que alertar a esta gente por si no volvemos. Ah, pero van a volver a por mí, ¿no? Sí, en cuanto esté listo el helicóptero. Gracias, Willer. Le debo una. Vale. Vamos, Wake. Por la parte de atrás. Saca, pide pizza. ¿Crees que habrá manera de pedir una por aquí? Joder. Lo que acabó con Nightingale habrá destrozado los controles del portón. Desde aquí no llegamos a la caja de controles de la puerta. Debemos ir al otro lado por la azotea. Voy yo. Cuando cruce, abriré la puerta. Sheriff, cúbrame y quédese bajo la luz, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Eh, Sheriff. La clave, la noche se levanta, ¿a qué viene? Es una broma. Decimos que Bright Boys es el pueblo en el que se inspiró la serie. Este pueblo a veces es muy extraño. Aunque nunca tanto como ahora. Tiene que puentear la caja de mandos dañada. ¿Cree que soy electricista? ¡Espere! ¡Joder, eso es cuece! Bien hecho, Wake. No se aleje mucho. Primero hay que ir al ayuntamiento. Las llaves del helicóptero están allí. ¡Suscríbete! ¡Nos dos! ¡Suscríbete! 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 Y los New Yorkinos son maleducados ¿Tiene derecho a permanecer? 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 ¡Vamos! ¡Vamos, wake! ¡Vamos! La oscuridad que llevaba el rostro de Barbara Jagger estaba furiosa. La historia del manuscrito la había ido fortaleciendo, pero ahora la luz había liberado al escritor y la había herido, debilitándola. Era cuestión de días que la presencia oscura recuperase las fuerzas, pero entre tanto, le sería difícil volver a capturar al novelista. Era un mensaje de Barry. Se estaba preocupando en la comisaría. Quería que nos apresurásemos. ¡Mira! ¡Vamos! ¡Mira! ¡Fuerza! 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 Vale, sheriff, tengo las llaves. ¿Barry? ¿Por qué no está dentro? Dios santo, Dios santo. ¡Barry! ¡Cuidado! ¡Barry, muévete! ¡Barry! Ha conseguido entrar, Wade. Estará bien. El escaparate está bloqueado. Vamos, Wade, rodeémoslo. Lo veremos en la parte de atrás. ¡Tenemos como ir! ¡Tenemos como ir! ¡Gagre! 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 Podemos llegar a través de la librería. Willer estará esperándonos en la parte trasera. Dejad de hacer ruido, llamaré a la sheriff. Hola, Doc. Lo tengo. No te preocupes. Sara, ya era hora de que apareciera alguien. Andar pegando tiros al aire es de idiotas. Un día de estos van a matar a alguien y adiós fiesta del venado. Lo sé. Vuelvete a la cama. Tiene parte de razón, Wade. El pueblo no puede soportar esto. Vienen a por mí. Sí. Cuanto antes me marche, antes podréis volver a vuestra vida normal. Espero que tenga razón. Vamos, ayúdeme a abrir esta puerta. Espere. ¿Tiene las llaves de la librería? Ventajas de ser la sheriff. Una chica tiene que moverse. Están aprovechando bien su presencia, Wade. He oído que están vendiendo un montón de sus libros de Alex Casey. Ahora no es que sea un gran admirador de mi propia obra. Cynthia Weaver trabajaba duro, siguiendo sus obsesivos rituales. Unas veces luchaba contra ellos, pero al final siempre cedía. Recorría los pasillos de la central eléctrica abandonada de Bright Falls. Marcaba sus alijos con pintura fotosensible, solo perceptible por aquellos ojos tocados por la oscuridad y salvados por la luz como los suyos. Preparaba las líneas de defensa y suministro de una guerra que sabía inminente. La guerra entre las fuerzas de la luz y de la oscuridad. No veo a Barry. Mire, Wade. ¿Será él? Por ahí se va al helicóptero. No veo a Barry. ¿Qué pasa? Lo dije que lo arreglara. Los ácidos grasos omega-3 son puentos para el corazón. ¡Quietos! 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 Vale, ya está. Vámonos, Wake. ¡Vaya! Las mantendremos encendidas la noche anterior a la fiesta del verano. ¿Por qué? Bueno, es la tradición. Para ser libre, la presencia oscura necesitaba que el escritor terminase la historia. La trama siempre le permitía acercarse a él hasta un extremo frustrante, pero sin poder capturarlo. Estaba atada a los hechos descritos en el manuscrito. Sin embargo, podía perseguir al novelista por medio de otros, detener a quien lo ayudase. Tomó posesión de todo lo que encontraba en su camino, convirtiéndolo en su marioneta, arrojándolo contra Alan Wake. Casi hemos llegado. Tenemos que atravesar el sótano para llegar al aparcamiento. Sí, no creo que atravesar una cripta pueda ser una mala idea. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hay que cruzar el aparcamiento y subir la colina hasta el helicóptero! ¡Sí! Alice gritó hasta quedarse sin una gota de voz A su alrededor la oscuridad estaba viva Era fría, húmeda, malévola e infinita Era una prisionera atrapada por la negrura El terror podía haberla consumido Pero algo alimentaba su esperanza Podía sentir a Alan en la oscuridad Podía oírlo, ver las palabras que escribía como sombras relucientes Él también la sentía e intentaba llegar hasta ella por todos los medios Cuando te lanzan un botón, vos escolará la cara Y te vas de paseo en helicóptero con alguien Que a través de la licencia de vuelo Sabes que por fin, la noche se levanta ¡Eh! No sé ¡Sí! 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 ¡¡¡BRADERA! ¡¡BRADERA! ¡¡No vamos a acceder para poder! ¡¡BRADERA! ¡¡¡BRADERA! ¡¡¡BRADERA! El helicóptero está más adelante. Necesitaré un momento para despegar. ¡No tardéis mucho! ¡Quiero salir de aquí! ¡No tardéis mucho! 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 ¡Vamos! ¡No tardéis mucho! 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 ¡Hijo de puta! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Quería descansar. ¡Suscríbete! 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 Somos hombres que sueñan con ser mariposas o mariposas que sueñan con ser humanas. Estos dilemas filosóficos son necesariamente abstractos. Pero los hay que encuentran pruebas fehacientes que explican estos dilemas. Porque una noche se levanta. Hoy presentamos una falta de creatividad. ¡Hola, Marta! ¿Qué querías enseñarme? ¡Oh, Lidia! ¡Gracias a Dios que has venido! ¡Pasa! ¡Está en el sótano! ¡Oh, Marta! ¡Oh, es increíble! ¿Verdad que sí? Lo he encontrado aquí esta mañana. Es como si no estuviera ahí, pero... ¡Oh! ¡No puedo mirarlo obviamente! Sí, lo siento. ¡Oh! ¿Quién? ¿Cómo ha entrado? Bueno, intento trabajar. ¿Ha puesto usted eso ahí? Más o menos. Para ser preciso, he puesto todo aquí menos eso. ¿De verdad? ¿Pero, y qué es? Ah, estoy tentado de llamarlo agujero, pero en realidad es una ausencia. Una profunda falta de realidad. ¿El sótano de Marta? Sí, y no le estaba haciendo nada mal. Se me ocurrió crear dos ancianas y poner algo realmente extraño en el sótano. Empecé bien, pero ahora estoy totalmente bloqueado. No sé en qué pensaba. Bueno, es sólo un sótano normal y corriente. ¿Lo cree? ¿Entonces por qué ha llamado a su amiga? Bueno, no lo sé. Ya veo. ¿Y no puede ignorarlo? Oh, no, no podría. Sería una incoherencia del argumento. Puede que ya sea así. Podría dar un traste con el trabajo. Vale. Escuchen, señoras. No quiero ser descortes, pero no sé dónde me llevará todo esto. Y ustedes no ayudan. Deberían subir a casa a tomar café mientras yo intento ver qué quería hacer con esto. Bueno. Si crees, lo mejor. Tal vez debería dejarlo así. ¿O resultaría esto? Podría ser destruido, ciertamente. ¿Quién sabe? Una sutil línea separa lo estúpido de lo sublime. Hemos conseguido perdernos. Ya casi ha llegado a la central eléctrica. Siga adelante. Lo cubriremos. Siga adelante. Especial dato. Solo con todos cor 친 e renta. ¡WOWA! No. No, no lo es todo querías. Sonoma contigos. Noticios, transformos. ¡Suscríbete al canal! ¡Los pájaros se han vuelto! ¡No podemos quedarnos aquí! ¡Entre! ¡Píramenos cuando se va a querer! ¡Suscríbete al canal! El hotel de la central eléctrica había visto versiones pintadas por todas partes indicaban dónde encontrar suministros ocultos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Podía ver el cortacircuito que dejaría sin suministro a los transformadores. Debía llegar hasta él. Si pudiese pasar los portones, podría acceder al cortacircuito. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¿Quién diseña estas cosas? ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! En tal caso, joven, tal vez sea más listo que Tom. La bruja se parecía a Bárbara, pero no era él. Bárbara era adulta. Tom no lo vio hasta que fue tarde. Intentó corregir su error y se escribió a sí mismo, a ella, todo lo que había creado para borrarlo. ¡Ah! ¡Era muy famoso! Pero después de aquello nadie lo conocía. Oh, Tom. Dejó una cosa a mi cuidado. Por si volvía a suceder. Un segundo. ¿Cómo sabe todo eso? Por Tom. Así lo escribió él. Aún me habla, ¿sabes? En la televisión, desde el más allá, desde abajo. Los dos hemos sido tocados por las tinieblas, joven. Él nos salvó con la luz. Pero la oscuridad permanece. Deja una boca. Este colector nos llevará directamente al cuarto iluminado. Vale. Tengo que llamar a mis amigos para decirles a dónde vamos. Hola. Al. Barry. Vamos hacia la presa por uno de los colectores. Nos vemos allí. Vale. Avisaré a Sara. ¿Ahora es Sara? ¿Ah? ¡Oh, no! ¡Por el amor! ¡Barry! 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 Tenemos que ir a ver si están bien. Probablemente estén muertos. Tiene que llegar al cuarto iluminado. No hay tiempo para idioteces egoístas. ¡Es mi mejor amigo! Bien. Sea un necio. Yo iré por el colector. Lo veré en la presa si sobrevive. Por lo menos no tenía que preocuparme por ella. Sabía cómo protegerse. Sara casi empezaba a relajarse. Quizá podría convertir aquello en una victoria. De pronto, oyó un sonido, como si una sierra se hubiese vuelto loca. Un centenar de pájaros salieron de las sombras y se abalanzaron sobre el rotor. El helicóptero se agitó y un piloto se encendió en el cuadro avisándoles de lo evidente. Iban a estrellarse. Barry Wheeler gritó a su lado. Iban a estrellarse. Iban a estrellarse. Ay, a estrellarse. No sé, sí. No sé. No sé. tus. Yo no sé. ¡Suscríbete! 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 ¡Breaker! ¡Sara! El lugar era un caos, pero parecía que no había nadie entre los restos. ¡Barry! ¡Barry! ¡Vamos! ¡Aquí! ¡Tenemos compañía! ¡Aguanta! ¡Voy! ¡Volveo, señor! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡No, no, no! No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no! 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 ¡No, no, no, no! No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no ¡Suscríbete! ¡¿Qué pasa?! Podemos entrar en la presa por aquí. ¿Qué está pasando ahí fuera? ¡Id delante y buscad a Weaver! ¡Debería estar en la presa! ¡Tendré que ir solo hasta arriba! De acuerdo, Wake. Buena suerte. Intente que no lo maten. ¿Ah? ¡Ten cuidado, tío! Yo cuidaré de Barry, Wake. ¡Usted cuide de sí mismo! Será una broma. ¡Abajo! Tomás Sein sabía que debía acabar con todo lo que había hecho posible aquel horror. Incluso consigo mismo. Era la única forma de desterrar a la presencia oscura que él había desatado y que ahora lo miraba a través de los ojos de su amada muerta. Pero también sabía que tal vez volvería algún día. Así, mientras escribía su destierro y el de su obra, añadió una cláusula de seguridad. Una excepción a la regla. Todo lo que guardase en una caja de zapatos seguiría existiendo. ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Hasta aquí has llegado! ¡Para! ¡Detente ahora! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Corre! ¡Corre, joder! ¡Joder! ¡Venga de prisa! ¡Entre aquí! ¡Corre! Lo logró. Bien hecho. Me alegro de haberme equivocado, pero fue un riesgo absurdo. No se preocupe, aquí estamos a salvo. Llevo muchos, muchos años cuidando el cuarto iluminado. Aquí no hay una sola sombra. La electricidad está garantizada y las bombillas están numeradas. Las cambio regularmente, según su modelo y marca. Llevo. Hay una antigua base militar en Reiscopport. Se usó durante la Segunda Guerra Mundial. También operaban por aquí. Supongo que ellos construirían esto. Sí, lo hicieron. Este es mi lugar. Tome esto. Así no tendré que preocuparme más por el cuarto. Pronto habrá que cambiar la 6, la 33 y la 118. Y no quiero subirme a la escalera, que es muy tarde y estoy cansada. Si usted se encarga, ya no tendré que hacerlo más. La página era autobiográfica, un recuerdo de mi infancia. Pero yo no la había escrito. Era obra de Thomas Sein. Y se suponía que ya no existía ninguna página de su obra. Cuando tenía 7 años, Alan luchaba por no quedarse dormido. Cuando al fin se dormía, pronto se volvía a despertar gritando con las pesadillas aún en la memoria. Un día su madre, sentada en su cama, le dio un viejo interruptor. Lo llamó el chasqueador y le dijo que al usarlo se encendería una luz mágica que espantaría al monstruo. Para imbuir al talismán con todo el poder posible, le dijo que se lo había dado el padre de Alan. Alan nunca lo conoció y todo lo concerniente a él adquiría proporciones épicas. Con el chasqueador firmemente sujeto, Alan durmió al fin, como un bebé. Ahora, casi 30 años después, pensaba en ello. Sentado a la orilla de Cauldron Lake, con el chasqueador en la mano. Respiró profundamente y se sumergió. Estaba confuso. Le había dado el chasqueador a Alice, pero allí estaba. Sein lo había creado al escribir sobre él, en una historia que yo había escrito a su vez. Ahora puedo llegar hasta ella, puedo poner fin a esto. No, 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 no.